Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Parilla y yo hago a Juanita, entre otros. Hola, hola, yo soy Adriana Muro y hago a Patana. Hola, yo soy Sergio Guevara, hago a Juan Carlos Bodoque y al Lagartute. Hola, soy Cartilla Ibarra y yo soy la Carla de Darles Vida y Buena Colosión a tu vida. Muy bien, nos gustaría que nos platicaron un poquito de cómo es este proceso de darle vida a cuatro personajes tan importantes ya de la televisión latinoamericana, ahora en teatro. Sí, pues es mucha responsabilidad, pero es un trabajo maravilloso, ha sido una experiencia además de equipo muy linda, es un equipo muy bonito. Y bueno, pues esto de empatar las voces con las voces chilenas que nos mandaron de los personajes originales, pues es todo un trabajo de coordinación y pues de mucho esfuerzo detrás. Yo creo que es más difícil cuando no pertenece a ti la voz, pues no puedes fallar, tiene que ser perfecto. Claro, además que ya hay una personalidad definida de cada muñeco, entonces hacer esa personalidad ha sido un trabajo bastante interesante. Por otro lado, yo también creo que aun cuando los muñecos ya están definidos, ya tienen ese carácter, todo esto, a la hora, porque es algo que sucede cuando uno juega con los títeres. Hay algo que sucede a la hora de que uno se calza a un muñeco y hay como una química muy íntima entre el animador y el muñeco. Y eso permite que aun cuando estás haciendo un personaje muy concreto, con ciertas características, siempre deja como que uno le pueda aportar esta otra como conducta, si se quiere, evolución, no sabría cómo llamarlo. Y que el muñeco siento que se enriquece un poco también con eso. Sí, hay una especie también como de localización de títeres con el titiretero. Creo que es un trabajo que sería imposible de desarrollar, de lograr, si no se estipar. Antes de realizar 31 minutos, ¿ya habían tenido una experiencia así de titireteros? Bueno, ya vamos a hablar. Títeros de hueso colorado. 25 años de ser titireteros. ¿Qué otros personajes habían interpretado? ¿Qué otros personajes? Pues personajes de nuestros trabajos con nuestras compañías, con los lujos, no sé, un tigre que nos baña, un osito que se conquista, no sé. Digamos que los repertorios de cada uno de nosotros, porque cada quien tiene como su propio proyecto en títeres también, hemos estado como creando diferentes personajes. En mi caso, el Teatro Artimañas, pues el personaje como más cumbre, digamos, de mi trabajo es el Muranás Rudín. Pero sí, siempre nos han tocado hacer, en cada obra siempre suceden muchos personajes. Y más en mi caso, que trabajo solo, que los hago todos. Y en el caso de ustedes como actores, ¿qué tanta diferencia hay para un actor completo, el realizar un papel frente al público, dar la cara, y en este caso utilizar al títere para interpretar y transmitir emociones? Oye, es todo un tema, es increíble. Cuando se es actor, es uno el que está, ahí no es. Es uno, es la cara de un actor. Pero cuando se es titítero, se tiene que transportar esto que estás transmitiendo como actor a un objeto óptico. ¿Y qué sucede? Que tú como persona desapareces, tienes que transmitir todas las situaciones a eso. Es un trabajo más allá de ser actor. Y es una responsabilidad tremenda también, porque estamos como metiendo la mano en objetos que hablan por sí mismos. Entonces, a la hora de tratar de interpretar a través de estos objetos, en ese sentido es que es una responsabilidad mayor, porque uno no puede ser injusto con los objetos. Además del personaje que interpretan, ¿tienen alguna predilección por algún otro personaje de 31 minutos? ¿Por qué no trajeron al pato y lo que todo el mundo pregunta, ¿por qué no vino Rombos Man a México? El pato, Rombos Man está de gira por Europa. Y el pato tiene. Pero hoy no vino. Ah, la entrevista no vino, porque es que Tulio es muy malo con ellos. Se los pone a trabajar entre semana para que puedan vivir como millonarios. Entonces, Juan Enéas, ¿sabes? Y va a tener su Mercedes decapotables, sí. Todos están trabajando a marchas forzadas. Los únicos que se la viven bien son Bodoke. A mí hay otros personajes que me gustan de la obra muchísimo, como el Euterio Lautaro, el Eutero, 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 el Eutero. Hay muchísimos títeres y cada uno tiene detalles maravillosos y justo la diversidad es lo que lo hace. Que no puedas dejar de disfrutarla y de ponerle atención y la emoción de que salgan nuevos títeres. A mí uno de mis favoritos es que esté muy importante. Y eso es lo que sucede también con esta obra. Creo que lo que han hecho sus autores a la hora de concebir a todos estos personajes es de veras poner como un espejito de tanta gente. De tanta gente que está en el medio, que está ante las cámaras, gente que representa mucho para el espectador. Entonces es muy rico ver como de alguna manera pones al descubierto este lado vulnerable de estos personajes que se ven prácticamente indestructibles cuando regresas a la pantalla. Entonces esa parte humana es muy rica. Yo creo que ese es como uno de los... es el postrecito que recibe el público de ver este trabajo. Porque se está como desmitificando un poco también a esta imagen de los estrés. Muchísimas gracias. Gracias.